Evasión Evasión ha viajado a la singular estación de esquí de Tabascán, situada en el Parque Natural del Alpirineo, en el Pirineo de Lérida. Es una estación con un pequeño remonte que te transporta hasta montañas infinitas. Es, sin lugar a dudas, un destino perfecto para practicar esquí de montaña en total libertad. Pues mira, Tabascán para nosotros lo consideramos una estación de alta montaña, es decir, tiene cabida todo tipo de público, tanto de esquí alpino, esquí nórdico, excursiones con raquetas y sobre todo lo que nos apasiona a nosotros, que es el esquí de montaña. Tiene muy buen terreno, muy buenas localizaciones, muy buenos spots para poder practicar el esquí de montaña y también unido a una gran calidad de nieve y cantidad. Para mí el esquí de montaña es un deporte, la verdad, muy completo, no solo nos hace falta buen nivel de descenso, ya que bajar en nieve no es lo mismo que bajar por pistas. El material que llevamos es más ligero, más blando, por lo tanto nos pide mucho más técnica a la hora de bajar. Pero a la hora también es un deporte completo, lo digo, porque físicamente también se requiere una buena condición. En ocasiones es un reto, puede ser un reto para ti deportivo, en ocasiones incluso podría ser algo artístico, dejar tu huella, tu marca en la nieve y gusta darte un... pararte, mirar atrás y ver lo que has dibujado y tener ese feedback de lo que has hecho en bajar. No sé, creo que el esquí de montaña a mí personalmente me aporta mucho a nivel personal, en crecimiento deportivo como a nivel también, ya digo, sentimental, realmente de ir. A veces también el poder andar, el poder pensar, exigenar la cabeza, conocerte incluso mejor a ti mismo. Normalmente intentamos que el cliente no vaya por donde iría todo el mundo, sino buscar esos pequeños reconcitos, pequeñas vallecitas, que puedan estrenar ellos el valle, que puedan realmente sentir que están en plena naturaleza, que no ven ningún rastro de civilización, de estación, de otras personas. Les agradece poder ir a reconcitos donde no encuentras nadie y realmente te sientes tú solo con la montaña y con los compañeros de salida. La gente que viene aquí a Trabascán yo creo que les atrapa, sobre todo es este ambiente de alta montaña que podemos ver, la calidad de nieve también que tenemos y los gruesos que tenemos, y sobre todo este año, el trato tan familiar que hay, puedes acceder a través de una carretera asfaltada, un refugio a 1.750 metros, la diversidad de actividades y el buen ambiente y gran ambiente también que hay, que yo creo que a la gente es lo que más le atrapa. ¡Gracias!